Hay que hidratarnos, ¿sale? Nada más Ya los pescadores están adentro, está el cubano ¡Hala! ¡Mire! Se va Se va, piche La mojarrota que trae ahí en las... Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en este canal En estos videos, como antes, mucha bolida Nuevo video en el canal Así es, chicha, que sí Estamos en un nuevo video en el canal Así que esperemos que se la pasen muy bien Eres malo, eres malo en tú, ¿eh? Eres malo, en tú eres malo Estoy ocupando ahorita en lugar de Nueradín La neta lo he visto mal al cabo Igual ya lo veo gueroso Con menos pelo No tiene energía, ¿sabes por qué? Sinceramente yo pensé que Nueradín tenía que haber como relajamiento Pero a él le falta, mira Le falta esto Le faltan mujeres Siento como que ha bajado su pila, güey En vez de que eso le cae Su hábitat era otra Era otra Su ritmo de vida era otra Cuando el papá, tu mujer, cambió rotundamente de abajo El Nueradín está casi semi-retirado Pero aquí está la cocha que se parecen mucho Ahí está, ya está practicando los gestos del Nueradín Así está Te mata tu faja, güey Tu boxer maja Hasta arriba, hasta arriba El chaparro usa el boxer hasta arriba ¡Oh, my God! El chaparro Y se me sabotó la cara El chaparro es fierro grande Así es, muy chincha que sí Así que, viajando con el crew Se viene un gran video, ¿eh? Que te voy a desconcentrar Se viene un gran video, amigos Así que no se despeguen el canal Así que sin más que cinco, chamolina Adiós ¡Ah, Dios! Vamos, comenzamos ¡Comenzamos! ¿Qué es lo que está haciendo yo? Bien, ahí va ¿Sí? Tienes que practicar más Sí, eso me sale bien, mira, güey ¿Es así? Eso es Bueno, amigos, llegó el momento De otra aventura más Con la banda Aquí venimos con la cocha Super cruda Y te ojo que... ¡Ey! ¡Toma hierro, güey! Si lo tomamos Tan crudo Este güey me está diciendo Es que tomó hierro ¡Toma hierro! Vamos, el litro de azulito Cuando la cocha está cruda Se escucha rápidamente la voz ¡Ah, está ronco! Ah, bueno, entonces Todos los días ando crudo ¿Te acuerdas de otra vez Que tú has dejado tu huevo aquí? ¡No, pero esa no es mía! Sí Esta es la que tú tomaste la otra vez Tiene dos semanas ya Esa que está aquí ¿Y por qué no la has bajado? Porque me sirve de repente Para llegar Eso sí tiene razón Porque hay que dejar importe Ey, ya me dijeron Que hicieron la intro sin mí ¿Por qué no me esperaron? Llegué Ay, verga Es que mírate Vamos, es una onda, güey Ya te está moviendo sin ganas, güey Es que... Neta, güey Te está moviendo muy apático, güey Todo cabizbajo, güey ¿Qué te pasa? Tentas, el papá No es tan fácil, la verdad Has comido Para mí, güey, teniendo tres niños Eh, tuvo tres niños, güey Ya está mayor de edad Sus hijos Tienes 18 años, ¿eh? Ajá, pero Imagínate cómo se dice Puro nombre bíblico La neta, la neta Esta vas a ver cómo abro el río Con las manos Bueno, amigos Nos vamos a ir Esta vez toca pesca Me están avisando aquí Los chavos que quieren pescar Que tenemos puro pescador nato Esto es todo lo que tenemos Para pescar, qué bien No, con eso Tú dijiste que con eso Solo porque traigo Mi traje de baño chido Vamos a pescar Che, no, la neta, güey Te veo muy apagado, verga Machín, güey Yo creo que ocupas algo Ya, cero hidrataciones, güey Por hidratación todo el tiempo Hidratación, hidratación Gente, verga, pues ¿Quién lo necesita, pues, amor? No, ahorita, güey Es ley seca, verga Está pasando ahorita Es la semana santa De cuando renació La Biblia no lo dice Murió y nació Jesús otra vez Jesús tomó vino Jesús tomó vino Resucitó Resucitó Mira, dice Que hubo una boda Cuando Jesús tomó vino En la boda De un amigo de él ¿Y qué tiene que ver eso Con ir a pescar? Tiene que ver Que ahorita hay que guardar El luto De la semana santa Es una semana ¿Qué ha pasado? Tú no le guardas luto Nada más una semana Hay que guardar el luto machín No, un mes Pero ya tiene dos mil años Que murió ¿Cuánto tiene que ver? Otro, verga Es que este verga Cállate y no es Es negado, no Volviendo al tema, güey Te veo muy apático No le das gas a este verga Necesitamos ¿Quién es el luto? ¿Quién es el luto? ¿Quién es el luto? Sí, claro, güey Yo te voy a dar suero machín ¿Quién es el que está viendo mujer? Yo no Claro, sí, mi tía Así que vamos a pasar a hidratarnos, ¿verdad? A machín Porque está muy apático Ah, ¿sabes cuál está chido? El suero, de uva, güey Está bien rico, güey Podría ser, pero el de manzanita está chido El de manzanita está chido El de manzana El de manzana Pasa, por favor ¿Aquí nada más? ¿Aquí nada más? No, vamos al otro día ¿Sale? Llevan una hielera, güey Hay que hidratarnos, ¿sale? Nada más No, no, no No, no Y bueno, mi gente Ya nos encontramos en el lugar Donde vamos a empezar Pues se va a hacer un día de pesca con el crew Ya adelante van los pescadores Quien van a hacer la hazaña del día Porque la neta nosotros somos inexpertos en este tema Ellos van a ser los encargados De que van a pescar Sinceramente, algo que me doy cuenta ahorita De esa vez que venimos con Jorge Está más profundo todo El río ha crecido Nada más, chequense Todo esto Está muy hondo, ¿eh? Así que No sé si sea fácil pescar Allá van los pescadores Quienes van a ser Pues los encargados De que podamos comer el día de hoy O nos quedemos con hambre Así que este lugar está muy bonito Vamos a intentar aprender un poco de ellos Cómo le hacen para pescar ¿No? Porque no es algo fácil, señores Le hemos intentado ya varias veces en el video En el canal Intentar pescar Pero cuesta Ya saben que con anzuelo cuesta Ellos van a pescar Pues con otra técnica Y bueno, amigos Ahorita lo que estamos haciendo Están checando los pescadores Dónde buscar una zona segura Para pescar Porque el río está demasiado crecido Sinceramente no sé si se va a poder pescar Pero vamos a hacer el intento No nos vamos a ir sin comer Una mojarrita O un macabilito ¿Y por qué cada vez que vamos a pescar En especial nosotros Hay algo que nos impide que Es la asalación del Mayate Caquino Allá está el Mayate Mayor Ah, el Mayate Mayor No le enseñó a mis carnal Pero por qué cada vez que salimos de viaje Tres a tu esposo Porque tengo que estar con él Hay que darle Sacarlo Oye, pero mira ese pescador que va al lado Mira ese pescador que va allá Es puto Es puto Ah, qué verga La mampa esa El agua está muy fría Mira, pero ahorita están saltando los macabiles Parece que lo he visto en algún lado ese perro ¿Dónde lo has visto? No sé, en algún lado Pero estos vergas pescadores a propósito Se cambian aquí, ¿verdad? Sí, son Mayates Ya no podemos trabajar ahí, amigos Porque ellos pescan semidesnudos Es que es una triba muy rara, güey Los tribos de los Guaurani Son buen pescador Así que hoy vamos a llevar a casa Pero vamos a comer aquí, ¿verdad? Sí, acá Entonces, puto madre, va a estar chido No me gusta más este El cubano Cubano te gusta más Amigos, ahorita le vamos a presentar a cada uno de los pescadores Ya saben, ellos van a ser los maestros el día de hoy Para poder alimentar el estómago gigante de la cocha Bueno, gente Ya estamos aquí a las orillas del río Sinceramente está bien profundo Y aparte de eso está El agua está súper fría Ya los pescadores están adentro Está el cubano La doble piraña Y está... África ¿Cómo le dijiste? Sí, el africano Huevo longo Huevo longo ya está dentro del agua Cocha ya también está preparado Se me dice el físico increíble Ese físico de la cocha Increíble Exacto Miren, lo que con ellos van a pescar Miren, son arpones Cuando fuimos con tu marido Atlantis Pescamos con lo que fue Tarraya Y lo que fue con Anzuelo Esta vez es con arpón Ellos pescan así A ver, que nos expliquen Nos van a explicar este chaparro ¿Cómo es la técnica para pescar con arpón? Eso, eso, eso La técnica Para pescar con arpón Fue, ¿qué administración? Ingeniero agrícola Agrícola, eso, sí Agrícola, ya Aquí nuestro amigo Huevo longo Nos va a explicar ¿Cómo es la pesca? Nosotros lo fabricamos de madera Esto fue hecho por nosotros Este es el gatillo El hule Este tiene acá No sé si se alcanza a ver Esta muesca que tiene acá Igual Aquí este alambre Es el que traba Es el que hace la fuerza y la presión Ya nada más se jala Ahí La madre Y activa Ya te quedas abajo el agua acostado Esperando a que pase Esperando a que pase por ahí Una ballena o algo Una ballena así como esa que va ahí Y ya Para sumergirse tienes que Escalar un poquito aire Y de ahí meterte Por ejemplo nosotros ya Bueno yo en lo particular Ahorita unos 4 metros, 5 metros Dependiendo a donde esté la mojar Y si a veces más Pues ya le bajamos Más 7, 8 metros Pues esperamos en Dios Claro que nada va Y tengamos una captura Y estén aquí nada más Y si no pues ya Tenemos que profundizarnos Un poquito más Ya lo vieron amigos Esto es un arte para pescar Un arpón es totalmente diferente A como decimos Con tu marido Atlantis Allá en Cintalapa Ey verga Nosotros el segundo día Vamos a pescar ¿Qué vamos a pescar? Me meto Me tengo al medio metro Y dice que 5 metros Y dice que 5 metros se mete 5, 8 metros Imagínate Yo que estoy bien panzudo Voy a flotar de volada Que vas a flotar Pero los 3 días Que te haces bien lleno de agua Te hundes machín No me está así Está machín esto Mira estos güeyes Son más perros Porque hay gente Que para cazar Bueno pescar Ponen plomo en las patas Ahí uno dice que se sumergen Y par Mira, mira, ahí se van a meter ya El cubano yo creo que Nada más se está haciendo Porque quiere buscar hombre Y ahí hay uno Amigos, llegó la hora De que la banda También el cruz Se ponga en acción Y empiece a pescar Primero va a ser En entrar El huichín El agua está fría Pero ni pedo Tenemos que intentar hacer algo Porque no se lo vamos a dejar Solo el trabajo de ellos La neta es que sí Nosotros no sabemos Tanto nadar Porque hay corriente Hay cocodrilo Pero bueno Chaparro, así que vente cambiando Para que nos metamos Al agua fría Ey, yo no puedo meterme Por mi hija Pero güey Igual me prohibieron Meterme al agua De arriba Ya todo lo que no quieres hacer Por tu hija Por tu hija No diga más Yo ya tuve dos hijos Y tu puro pretexto Métete en agua Si no te lo creo Del sereno De que te desvuelo El agua no mames El agua no es chico El agua no es mal Vamos a estarse mal Experiencia Papá moderno y viejo Papá moderno y viejo Sí, cierto Métete güey ¿Qué pedo me dices? Yo te defiendo ¿Qué pedo? Y si me voy a ahogar Yo te saco de las nalgas Pero te saco No te preocupes Si no ya tengo a Michael Fett Mira Ah, tú no viste Una vez de salvavidas No, me voy a meter A ver, chetepe Tenemos al primer valiente Pones en vergüenza La familia García Mierda Bueno amigos Igual la cocha Ya se va a meter al agua Si no es a madre No vamos a poder Pasar güey Sí Ay Ve, ve A la verga Esa mamada Qué pedo Encima del compa Se fue güey Bandita la neta El clima está Muy loco Estaba a rompe Madre el calor Y ahorita está No, no está fresco Pero está corriendo Mucho viento Y el sol ya se está metiendo O sea, el sol no está muy fuerte Para que le explique mejor Y el tío Koki Está pescando solito De que lado Vamos a ir para allá Para ver si ya pescó algo Ey, de Jota Mira la técnica Que está empleando el huicho Digo que en verdad Está dejando a la familia Este mierda Con su pinche llanta No chingues No mames Ya cualquiera Está muy chirri Este verga Me gusta más en aquel Ah, pero mira El chirri Pero aferrado Amigos Y el tío Koki Está aquí Solimán ¿Por qué güey? Lo que quiero yo Es estar solo Acá donde están nadando Me están ahuyentando El pescado Yo voy a pescar señores Con anzuelos Me enseñaron Ahora a pescar con masa Tienes que cubrir Completamente el anzuelo Es masa Lo cubre completamente Ya lo avientas Pero no debe haber gente Y esta gente Mira Ah, y aquí está este güey Salte güey Está pescando el tío Aquí güey Ya le ayuntaste su pescado Dice La ahuyentaste Está pescando güey Con esta madera Que me dijo la cocha Que le ensartas el pescado Así más chingue Ey, dámelo ese palo Güey, yo ya vi uno ¿Te viste uno? Dámelo Abajo trae un palo Güey, verde Güey Palo güey No es ese No es ese Güey, dame ese Me importa Está complicado pescar acá Porque está bien profundo Güey Puro profesional aquí La cocha es profesional Ya, pero pescando ¿Tienes que vas a comer El día de hoy güey? Qué verga güey Con un palo quieren pescar Aquellos si traen técnicas De banda de aquí Pero estos dos No mames Ni una hacen Y mi tío Koki tiene esperanza Pero igual va a quedar Como un pendejo Bueno amigos Aquí el tío Koki me regaló Un anzuelito Para que igual me ponga A pescar al lado de él Vamos a ver si Sacamos algo el día de hoy Porque la otra vez Nada Tengo una duda ¿Por qué tienes doble? Porque si no agarras uno No agarras otro Verga güey Doble piraño Esa doble anzuelo A ver vamos a ver El armado de masa ¿Quién está poniendo masita? Él va a poner a los dos güey Solamente uno Mira, tiene maña Para poner masa Mira, se moja bien la masita Bueno amigos Ya me preparó el tío Koki Los anzuelos Porque este es doble Anzuelo doble Pero vamos a esperar Que se vayan de aquí Estos dos chavos Para que nos estén Ey Chílpenle güey Queremos pescar Queremos pendejo Queremos los dos ¿Quién me corrió? ¿Quién me corrió? Todavía que les estoy destrabando Lo único que me da Más miedo me da Es que vaya a salir Un cocodrilo en estas partes Pero tengo Que la cocha va a hacer paro Va a ir jalando Y vamos a intentar Irnos a las profundidades Del río Donde están pescando De aquel lado Entonces vamos a intentar Ir con la cocha Y es que si está peligroso Por acá amigo Si bien allá está la cocha ¿De aquel lado? ¿Ya? ¿Jala? ¿Ya? ¿Jala? ¿Ya? ¿Ya? Llamen a Marraki verga Para que no te vaya Eso Venga amigos Vamos a ir Ahí está Ya empezamos Allá va la cocha Aquí está la banda grabando Aquí está la banda Está el CJ El Megado Y Jorge Están pescando Vamos a entrevistar A los pescadores Que están tratando De conseguir estos Sagrados alimentos Amigos ¿En verdad piensas Que van a pescar Tus bebidas? No creo Cocha vamos para allá Vamos para allá Pero que lo mantiene El aso ese pedo Bueno Mantiene el aso piraña Vamos para allá Vamos a grabar Hasta aquello Yo digo que la única forma Es arponeado Con anzuelo La verdad te quiere Demasiada paciencia Que esté tranquilo Que no estén haciendo bulla Aquí están moviendo El agua estos Vergas Ni como Vamos cada vez más En las profundidades De este río Que sinceramente Está peligroso O sea yo estoy En medio de un salvavidas Conforme podría pasar Un cocodrilo Debajo a mí Y comerme Y se acabó Ya no hay más Somos cacahuates Pero confío Aquí en los guías Que expertos Ya se agarró Ya se agarró El primero Y ahorita vamos para allá Vamos a documentar El primer pescado No sabemos Si es chico Mediano O grande Aquí este Piraña Me está ayudando Para allá Amigos Dicen que acaban De agarrar la primera Nada más que la cámara No llega hasta allá Ahí está Amigos Ya el primer pescado Ahí está Ahí está Es una pequeña Amigos Amigos Este es el primer pescado Está pequeñito Está pequeñito Pero ya hace paro Tu marido el cubano Tu marido el cubano Lo agarró Pero por qué está negro Esa madre Es que fue de mi color Es de tu color Ya salió la primera Para que comamos Ya salió la primera Para que comamos Sale mi amor Si papi Tú lo sabes Viste Tiene que respetar Pero pérdete pues Donde no muy a primeras Me vas a dar besos en la boca Nos vamos a dar Vamos a cortar mango ¿Dónde hay mango? Yo sé donde hay mango maduro No, no, no No tenemos pedido aquí Por lo menos comamos mango No que ni eso Bueno amigos Ya se logró el primer pescado Y bueno Ojalá que podamos En el transcurso del día Y pasen las horas Podamos agarrar más Ya depende de nuestros amigos Que pues se pueda alimentar Todos juntos de esto Pero si está difícil Porque pescar con arpona Hay que tener puntería Y otra que también salga el pescado Bueno amigos Subimos a cortar mango Pero hay mucho ruido De aquel lado No vamos a poder capturar Lo que vamos a hacer Así que vamos a esperar tantito Mientras tanto Venimos a ver aquí ¿Dónde están los chavos? Ey, ¿qué vamos a comer? Ya van tres Ya van tres Ya vamos a hacer huevos Mira que las pirañas Están Ya vamos a cortar mango Pero hay jocote Estamos en temporada amigos De jocote Si no lo ubican ustedes Es una fruta Redondita Es muy rica Que se da aquí en Chiapas Y no sé dónde Ay, miren Tio Jocqui Como si nada sube Y uno que está muy gordo Ahí no me caigo Yo creo que es muy ágil A ver, a ver Con cuidado No vete a caer tío Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Es que tío Su aguita no le hagan Nada, esté por eso Mira amigos Está el tío Jocqui En el árbol El detalle es que llevo la cámara Y mis tenis que traje No me favorecen ni nada No me favorecen para nada Por lo tanto No puedo subir Pude, pude, pude Ahí está Es que güey Mira cómo está esa rampita No, es que llevo la cámara en la mano Cuesta A ver, sube tú sin agarrarte A ver si eres chingón Vamos a ver Vienes, manda el CJ Manda ahí Mira De volar Te volar, viste Te tuviste que agarrar Amigos Estamos en espera Que se pueda agarrar otro pescado Yo ya me salí del salvavidas Porque sinceramente Otro Amigos Otro pescado al parecer Miren Ahí lo traen, ahí lo traen A la cocha Lo agarró Oh la madre Concha No puede ser que la cocha Le está ganando el viaje A los pescadores Miren Concha Tú lo agarraste A la verga A ver ¿Lo viste? Te digo de color que agarró Otro Oh la verga A ver cocha Mira amigos Ahí está ese pescado Que agarraron Que agarró la cocha Aquí agarraron otro pescado amigos Esta aquí Esta sí es mojarra Sí es mojarra Esta es mojarrita amigos Miren No manches Este como tiene la aleta aquí Traba Pásalo completo a la varilla Ah Ya Y lo vuelves a regresar otra vez Para que así no lo lastimes el pescado No lo va a agarrar No lo va a agarrar No lo va a agarrar Ya le atravesaste la varilla Y ahora no lo lastima ese ¿Cuántos pescados llevamos en total? Tres Tres pescados Mira, mira, mira Esto sigue es mampeando El cuba El cuba sigue mampeando con la cocha Lo amas Me está ahogando Pendejo Pues amigos Ya llevamos Tres pescados Vamos Ojalá que podamos agarrar Un pescado grandecito ¿No? Ahí lo vieron en el video anterior Cuando fue la isla abandonada De Jorge Agarraron un gran pescadote Ojalá que tengamos la fortuna De poder agarrar algo así A la verga Hasta arriba Ese verga No se ve tanto el tío Koki Bando Porque se ve Contra luz ¿Sabes? Miren, miren manita Focote verde Eh, focote verde Con salita ¿Ve dónde está la salita? Vamos a comer Tiene calma todo el mundo En lo que aquí los chavos pescan Nosotros vamos a echar una frutita Se me había asustado ¿Qué es? Ahí lo vas a agarrar al cubano ¿Qué es el tabla? O sea, ya está Miren amigos La gran corriente Que hay detrás de todo esto Está peligroso Sinceramente Pescar así Pero pues ellos son los que saben Sinceramente Nosotros Estamos tratando De aprender algo de ellos Y bueno Miren allá Nuestro amigo Buengoloro Está tratando de agarrar Otra mojarrita De aquel lado Miren, ahí se ve Ahí te tengo Ahí te tengo Qué pedo No te preocupes Chéjense cómo se sumergen Amigos Cómo se sumergen Para tratar de arponear Así le llaman acá Para agarrar pescado Esta es la botana Mira Mira A la Oh my God Para que agarre Mira Le eches un salivazo Pero bueno Está bueno No sé si ustedes saben Que según el jocote Cuando está caliente Lo comes Y da diarrea Según ¿Verdad? ¿Tú crees en eso? Vamos a comprobarlo Yo creo que sí También le mandan Un poquito de sal Mira cómo se le pega Intercioso Yo te vi Beto Ya te vi Beto Dice No te buscuo amigos amigos venimos explorando con tío betito y el tío coqui y nos estamos topando con un lugar donde me está viendo que se le dice remanso está estancada la basura y probablemente los cocodrilos se camuflajean ahí voy a mostrar amigos para que watch en donde estamos venimos a dar la gran vuelta de donde están aquellos güeyes amigos de batido betito agua tío agua acá de ley se viene el cocodrilo yo una vez platiqué con la banda y me dijeron que acá es donde se viene a poner el cocodrilo en las tardes a la hora del sol dicen que por ahí en esa playa sale a tomar el sol de hecho más por allá hay otro hay otro remanso mira acá está bueno para tirar anzuelos porque como está abandonadito y todo el pedo aquí si mira ese que es el carrizo no este es mi compa carrizo pérez vamos a seguir el guía que haya venido por estos rumbos y sigue diciendo que el cocorrilo está por acá ya no va a pasar ahí güey no tengo equilibrio ya no hay donde miren parece que estuviéramos en un bajito pero acá acá se pega a la vida se va al pinche carrizo y completo no sé si logre apreciar ahí en la toma vamos a hacerle un zoom la verdad hay bastante pescado aquí se ve que brinca se ven que brincan los pescaditos amigos jugando jugando explorando explorando el tío coqui ya se está tramando algo en la cabeza ya los tiene fijamente en la mira esto para una broma ya sé dónde voy a venir a traer vaina mira todo está lleno le pegó a la vaina yo estaba atrás hasta la cara ya no hay que no más te acercas y el viento lo vuelan a ver más amigos amigos el tío coqui bajó por los anzuelos vamos a ir allá atrás donde está la casa la guarida del cocorrilo y el tío coqui tío beto que por allá podemos pescar más fácil mientras mientras estamos degustando un rico manguito no sé qué tipo de mango es esto tío qué tipo de mango es este mango petacón de tío beto la neta está bueno es muy rico el mango de todos los tipos pero el que más nos fascina bueno mira mi persona es el manguito verde con chilito y limón pero miren amigos tío betito ya va a lanzar aguas de ver amigos tío betito se aventó su primer este se me fue el nombre el anzuelo bueno aquí va a quedar tío betito vamos a ir con tal tío coqui vamos a ver si tengo tanto equilibrio me quiero romper la madre a caer quiere calma no más cuánto tiempo le calcula unas dos horas a la verguer por amigos ya nos vamos de regreso la neta tenemos muy mala suerte dentro de las pescas o también puede ser que sea la carnada porque esta vez tío coqui trajo masa y la neta la masa cada vez que la tira se va haciendo menos se va haciendo menos y la neta no sirvió para nada nos acabó wey mira los dedos traigo un barrado de masa lo avientas y en cuanto lo avientas como que el pescadito chiquitito llega a comer la masa y valió madre a veces que ellos agarran amigos después de esas tres mojarras no hemos agarrado más sinceramente aquí ya están comiendo manguito sentados quitados de la pena comiendo mango pero bueno unos momentos más veremos si agarramos más mojarras amigos al parecer agarraron otra mojarra y esta vez si es bien grande ya tenemos que comer ahora si tenemos que comer los muchachos de la tan rifando y se ve buena amigos ahí viene nuestro nuestro compa miren la mojarrota que trae ahí en las manos no manches no manches mire está viva todavía ahí con tu marido el cubano y el tamaño de esa mojarra y está viva todavía y bueno amigos ya llevan cuatro mojarras en total aún nos queda un poco de luz del día y vamos a ver qué tal cuántas podemos pues agarrar en total porque somos varias bandas que venimos acá pues al final vamos a poder comer vamos a prepararlas vamos a cocinarlas y a ver qué onda no de todas las mojarras que ya puta fresco 4 mojarritos ahí está señores no agarramos mojarra pero guachen con un cangrejo al caldo de la cocha señores porque él es el atrapacangrejos pero si va a ser mojarra frita no es más que va a freír esa madre vamos a comer cangrejo así que ahí te va no aventó no aventó el día de hoy no se come de cangrejo puro pescado frito hay una más verga una más amigos a la madre ven a esa pinche sangradera en la jardín güey tu marido piraña mira ahí están las mojarras chingense nada más y agarramos una de la misma grande de la misma tilapia ese sería el quinto pescado no puedo bajar mucho porque por eso no pescan nada y por eso le sangra la nariz porque tiene ponchis la quinta mojarrita ahora si corremos con demasiada suerte porque están agarrando más mojarras es una chiquitilla pero bueno ahí está amigos la sexta mojarra en que este es hermano de la piraña por los dientes ah si amigos mira está más bonito el pescado está más bonito el pescado la trompa sexta mojarra voy a entrar güey yo porque puta madre tengo que entrar yo para que pesque a tu pinche mam amigos a perder la chacla de la cocha miren dónde está la chacla de la cocha miren que traga la chacla de la cocha miren que traga la chacla de la cocha ahí va la piraña por la chacla de la cocha amigos la chacla de la cocha yo creo que ya no va a salir ahí está ahí la tienen ahí la tienen la crocs muerde la piraña muerde la chacla bueno amigos ya nos está entrando la tarde noche nuestros amigos pescadores siguen en el río tratando de agarrar algo como voy a encarar de mientras de limpiar las mojarras o mira siguen vivas todavía mira siguen vivas de limpiarlo y condimentarlo y lavarlo cocha ya tiene hambre la cocha ya se cansó ah güey ya ya es mi primera vez puro hombre pesqué puro hombre y no te pongas celoso perro porque ahí se te van ahí verga ahí se te van ahí verga y va a darle verga la comida no familia ya estamos estamos hablando de los hijos estamos hablando de los niños estamos hablando de tu situación crítica güey el chaparro chaparro está ganoso no y está bien que no se quiso meter porque hay corriente abajo güey no ya mi camarada está todo debilucho la trae llena ahorita puede flotar güey más lo hace flotar güey las bolas están llenas güey comprobadísimo pasando a otro tema estamos ya con nuestro amigo doble piraña nos está ayudando a limpiar el pescado ya limpiamos estas grandes vamos a poner lo que es el ajo la sal y el limón para condimentar una dos tres son siete siete mojarritas entonces vamos a esperar un poquito más intentar que puedan agarrar algo y si no pues ya vamos a empezar a cocinar estas y a ver que tal chaparro eh se estuvo dura la pesca ya por encima ya tengo hasta hambre ya güey ya casi güey el guicho nada más está condimentando y vamos a subir para freír las mojarritas y bueno mi gente ya nos movimos del lugar porque está subiendo más lo que es el nivel del agua chíquese como se ve ya de profundo todo esto entonces ya es peligroso estar ahí tratando de pescar porque ya empiezan a ver cocodrilos o la corriente o que se yo y ahí va el chaparro miren lleva el sartén ya limpiamos las mojarritas miren como quedaron ahí están las mojarras van a quedar bien buenas amigos ya está toda la banda miren tío coqui los pescadores vamos a ver si de aquel lado pescaron más para que posteriormente ya lo podamos cocinar así que como lo dice el vídeo un día pescando con el crew y cocinando mojarra de río que son las mejores son las mejores son las mejores mojarritas de río la neta esto se disfruta güicho así con un frijolito ahí güey no tenemos frijolito frijolito faltó güey pero bueno pura mojarrita vamos a disfrutar güicho la neta son las mejores mojarras pues a comer que la cocha se viene que tiene un hambre ey lo que tienes hambre feo verga ey pero porque ya caminas raro mira como caminas raro con los pecaes si tu puto venga este otra manta tambien es loca tambien ay ya pones pues güey a comer antes a todos los pecaes son locas ya pones yo soy hombre no yo soy hombre la cocha es loca que dice posba posba a planta de hue pero esos güeyes que lo de película de los llueyes deben estar locos acá jajajajajajaja los dioses deben estar locos Tu marido piraña, mira El CJ ya se pasó ya Amigos, ¿qué creen? Que nuestros amigos de aquel lado Cuando se fueron a pescar, agarraron Cuatro mojarras más Están vivitas y coleando, mira No manches, eh Pero la neta, güey, ya tengo harta hambre Esa es para ti la agarré No te amres tanto porque ya está mi hombre No te puedo decir Él es de antaño, perro No te estás metiendo con tu puta suerte, ¿sale? ¿Eh, mi amor? Amigos, aquí toda la banda, ya estamos Unos están orinando, otros están recogiendo leña Porque pues ya vamos a cocinar Los pescados No puedes levantar ramas porque le hace mal A tu niña Es que él no puede Tampoco si le están cuidando y cuidando y cuidando No, hay que hacer la agarrida también Es que no Cuando lo están cuidando y cuidando se vuelven así como este ¿Pero es que te veras? ¿Puedo lo viste, loquita? Yo un puta me agarro vergazo con cualquier mambo No, está tinta que le está perdiendo la calle No, no puedes levantar madera Háganlo usted, chavo, yo no voy a poder hacer nada No, no voy a poder hacer nada Porque si Yo también tengo una vez recién nacida, güey, ¿no? Este, güey, este es mentiroso porque me está diciendo a mí que no puedo hacer nada No, no quiero hacer nada Lo estás cerrando de excusa Ahí van aquellos a recoger leña Hay que juntar para cocinar los pescados Ahí miren, están enamorando a Chaparro Los osos maduros siempre juntos La hembra y el macho siempre juntos Ahí ven que la hembra está tratando de enamorar al macho Mira, mira, mira Se resiste Ahí está, miren, miren lo que hace el asqueroso Y está cazado, ¿eh? Eso es lo importante que vea su... Miren, miren, miren El macho siempre acortejando a la hembra Yo creo que se van a parir Van a pariar... Ahí está Mínimo tres crías este año Tres crías Bueno, amigos, seguimos en búsqueda de la leña Ya traen las piedras En lo cual se va a poner lo que es el sartén ¿Ya listo? Ya, ya, tengo hambre de amar ¿Qué es el negado que no puede cargar piedra? ¡Ay! ¡Ay, mucho! ¡Ay, no quiero hacer nada, güey! ¡No quiero hacer nada, güey! Que por mi niña le va a hacer mal Que todo es niña, güey Ya le va a salir... A partir de echarle trago A eso le dejamos la piedra más grande, güey Es así por gordo ¡Dor, no quiero hacer nada, miren! Ahí va Le va a hacer mal a tu niña, negado No estás cargando piedra, eh ¡Qué chingón es este lugar, sinceramente! Para unas buenas mojarritas Cargar es malo ¿Por qué? Porque tengo daño a tu bebé ¡Hasta que tengo un daño! O sea, mira Mira la piedra, ya mira la piedra Aquí era en roca atrás, mire Ahí está, a una mano Un momento, amigo, de preparar la mojarrita De aquí el padrino me está yendo Que va limoncito adentro Así bien chingón Para que le penetre bien de limón A lo que más te encanta Ponle más también a estos que están acá, pues ver Es una por una, hijo Tranquilo, aquí el padrino sabe Si vas a venir a hacer la pedo, güey No te metiéndote aquí, por favor Mira, güey, hay que hacerle las... Para que penetre el juguito, mira, carnal Esas cortadas, son las de pescado frito, ¿no? Sí, no Ponle, ponle, ponle Ahí le va el limón, padrino Ponle chido Si no se fríe bien, por lo menos lo corta todo el limón Échale, padrino, rágato Padrino De chumildad, padrino De chumildad, de buena voluntad, ahí está Sopa, sopa ¿Quién se mató pescando, güey? Ey, ¿cuántos pesqué? No agarrás nada, pinche mayate ¿Qué quería agarrar? Una pequeñita Y hasta eso porque venía flotando ¿Sabés qué? Arponero le pegó allá No, es que no agarró No, me vas a defender, Beto ¿Cómo? ¿Por qué te dijo mayate, güey? ¡Está el pendejo! ¿No me vas a defender? ¿Por qué te dijo mayate, güey? ¡Está el pendejo! ¡Está el pendejo! Mira Toma, dime nada más claro Y aquí rompemos todo ante el público Que todos digan No, primero quiero saber por qué Mira, 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 mira Dale, mira Mira esa, mira Suéltame, cajita ¿No me vas a defender? No, que te defienda aquí Está bien, me puedo partir la madre Aunque no me defienda Oye, te voy a decir una cosa Ahorita que estamos platicando aquí Dije, Betito Mira, dame tu número Voy a venir a que me enseñes a arponiar Tú y yo solitos Sin que nadie nos... ¿Cómo no? ¿Será que crees? Calma, güey Calma, Alberto Que no te te peguen las mañas ¡Eras hombre! Amigos, llegó el momento De poner las mojarritas Al aceite y aliento ¡Eso, Miami! ¡Eso, Miami! Amigos, chéquense nada más Ya están por salir casi todas las mojarras Miren ¿La vez? Sí Pero amigos, son las últimas mojarras Son las más grandes Ya casi, casi quedan todas listas para comer Bueno, amigos, estas son las mojarras Que en un momento más nos vamos a degustar Ya, cocha Ya le vamos a ir con esta, güey Bueno, esta es mía Alberto, ¿qué mojarras quieres? ¿Te sirvo? ¿Te sirvo? No, esta es mía, esta es mía Conténtame, pues No te quedes callado Que eran de todos los hombres Le da pena Ahí están las mojarritas Ya están agarrando ahí No, se ven bien buenas, la neta, eh Mojarra frita Y me han esperado que termine de salir Toda de mí a la perrada Qué rico está, güey Ahí lo voy a probar Ah, yo soy del perro ¿Le vas a hacer mal a tu bebé, güey? No mames ¿No te comien de hacer mal a tu bebé? Otro pedo Con limoncita, mira Está buenísima la mojarra, güey Pero para que me estuviera comiendo esta verga Ah, chido Aparte es un pedazo de tortillas ¿Me da? Ahí está, amigo Ya toda la banda está comiendo sus mojarras Recién salidas del río Qué buena, ¿eh? Contigo, destina Contigo, destina La piraña ahí le anda poniendo limón a sus hermanos Que pues prácticamente ya todos nosotros lo vamos a comer Esta banda, pues provecho para todos Gracias Bueno, amigos Con esto Este hermoso paisaje Estamos comiendo una rica mojarra A las orillas del río Sin dando mojarras a la orilla del río, amigos Me falta la más grande Bueno, amigos Así hemos llegado al final De una aventura más En Somos Kikahuate Estuvo muy chingón Sinceramente Una experiencia Gracias a nuestros amigos aquí Que nos acompañaron Venga, está la gana de los pescadores Que no se mira ya a mis camaradas Pero ahí están Que se la repó La neta pues está un poco crecido Tiene corriente Y no está está de todo limpio Se hizo lo que se pudo Pero gracias a Dios Espero que se lo hayan pasado bien Un hombre Un hombre Se la repó A pesar de que Es mi novio Es mi novio Su hombre Es mentira, amor No me maltrate delante de todo Tratame en la casa Mi jefe es tóxico Me pegó un gran vergazo aquí en el hígado Ya se vieron quién es el mero macho ahí de la cocha ¿Quién es el que manda aquí? Gracias en serio a todos Gracias a la gente que ve los videos Gracias a Dios también Porque nos permite Pues comer estos alimentos Y aventuritas Con la banda Es lo mejor amigo Salir en banda Salir con los amigos Es lo de lo mejor Y peor esto Y mejor esto perdón Comer mojarrita Estuvo muy bueno Recién salido del río Pues nos vemos en el próximo video Ya saben Martes de 2 a 3 de la tarde Nuevo video en el canal En Somos Cacobate Suscríbanse para la gente Que no está suscrita Para que leyeran la notificación A tiempo Los videos que estamos subiendo En Somos Cacobate Así que nos vemos En un próximo video Una nueva aventura Amigos cuídense mucho Adiós Adiós Adiós